Queda de esta forma, se nota la diferencia y ahí tenemos ya la perilla que bueno, vamos a colocar ahora en el ensamblaje Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, como les había mostrado antes, estoy armando este amplificador y me falta un perillero aquí para el potenciómetro Que bueno, este sé que va a subir y bajar el volumen Entonces entre esto, estuve buscando en Aliexpress y encontré este potenciómetro, bueno este perillero Para el tipo de potenciómetro común, que es el que estoy utilizando acá, que es este potenciómetro que está acá Y bueno, estas son las perillas que compré, son como de bronce o algo así Y tienen este tornillo, entonces también viene con una llave para apretarlo O sea, lo estuve probando y sí queda bastante bien Sí, se ajusta bastante bien Bueno, en la caja de descripción voy a dejar un link para que puedan comprar este potenciómetro si lo necesitan El otro problema que tenía es que este potenciómetro no tiene un modelo 3D Entonces si quiero modelar esto acá, por alguna razón, para presentación o alguna otra cosa Esto no lo hay, así que bueno, como ya lo tengo en mis manos He conseguido estas medidas utilizando un vernier y midiendo el dispositivo físico Y además he conseguido otras medidas, bueno que son las mismas realmente Solamente que estoy colocando otro plano donde se especifica el moleteado que tiene la superficie Como pueden ver acá, el potenciómetro, la perilla, tiene una especie de moleteado para evitar que se resbalen y cosas así Eso, hacerlo en FreeCAD es un poco complicado No sé por qué razón consume tantos recursos, pero lo vamos a ver Comenzamos con irnos al espacio de trabajo PartDesign Y creamos un nuevo proyecto Agregamos una nueva pieza y colocamos un croquis La forma de hacerlo va a ser una revolución desde este punto de vista Desde esta mitad para acá Y esto, luego vamos a hacer una revolución de esto O sea, acá tenemos todo el perfil, así que se podría revolucionar con todo esto sin problema Así que creo que lo podemos hacer de esa manera Y este es un perfil inicial Ahora voy a comenzar a colocar las medidas Todos los ángulos que he utilizado están a 45 grados Así que voy a configurar eso de una vez El radio mayor del potenciómetro es de 25 milímetros Así que acá vamos a colocar la mitad Como lo hice anteriormente Simplemente 25 entre 2 La altura de este chaflán es de 0.5 milímetros Igual que la altura de este El diámetro interno es de 19 milímetros Así que lo mismo Coloco 19 entre 2 De igual forma aquí los ángulos también son de 45 grados Este punto con este punto es coincidente en horizontal Y estos van a 45 grados ambos Y ya con esto tenemos el croquis completamente definido Ya podría hacer la revolución Esto creo que ya lo había mostrado antes De todas formas para hacer una revolución Simplemente se escoge la herramienta de revolución Y en este caso Esto toma automáticamente el eje correcto Que es el eje Z Con esta parte ya tendríamos la perilla prácticamente lista O sea podríamos utilizarla así si quisiéramos Pero también podemos agregar un poco más de detalle Si se fijan la perilla tiene una especie de triángulo Que es pintado Y bueno indica más o menos la orientación del potenciómetro Y además también trae un agujero para colocar el tornillo Que es el que fija el potenciómetro Entonces vamos a hacer ese agujero principalmente Y bueno vamos a seleccionar un croquis en el plano central Puede ser cualquier plano vertical Yo voy a escoger el XZ Y bueno voy a colocar un círculo en toda la mitad Pero si se dan cuenta el círculo se esconde detrás de la pieza Entonces acá vamos a colocar esto en hilo Y bueno en los planos dice que el eje de este agujero Está a 6 milímetros de la parte más inferior Y en cuanto al diámetro de esto no lo acoté Así que vamos a aprovechar un momento para tomar esa medida Y es alrededor de 4 milímetros Si, 4 milímetros Considerando que va un Un tornillo M3 Bueno no lo he revisado Pero asumo que es un M3 Entonces Y bueno ya con esto Ya tenemos ahí un círculo Al cual le vamos a aplicar un corte Y lo podemos pasar por todo O sea atravesar todo Y aquí va a atravesar O sea puede ser para un lado Puede ser para el otro En este caso no me importa Simplemente considerar que el hueco El hueco está acá Y la flecha está acá Así que La flecha debería ir del lado opuesto De donde está el hueco Y bueno voy a hacer ahora la flecha Que sería desde la parte de arriba Bueno acá en este caso quedó de un costado Si se dan cuenta Entonces la flecha debería ir de este lado Voy a seleccionar esa cara Y aplicar un croquis en esa cara Y en esta cara voy a dibujar un triángulo Al cual bueno también le voy a aplicar Bueno lo podría hacer igual ¿no? De esta forma Un triángulo Que este triángulo es un triángulo equilátero Creo que es Y tiene todas sus partes iguales Entonces vamos a hacer que estos dos puntos Sean centrados con el eje Y que la altura de este triángulo Sea igual a esto Entonces acá Son tres milímetros Y Desde este punto A este punto También son tres milímetros Y la separación Desde el eje Al Al borde Mejor dicho desde la punta Más o menos como hasta aquí O sea no lo pude medir muy bien Pero más o menos esa es la referencia Tampoco como que sea muy importante En este caso le voy a aplicar Un pequeño pocket De simplemente 0.1 milímetro Solo para Poder generar una cara En la que luego pueda pintar Bueno Voy a guardar la pieza en este punto Vamos a colocarles un nombre Esto va a ser Perilla Perilla de Aliexpress 25 milímetros Y lo vamos a guardar En este punto Ya podríamos decir Ahora sí Que ya se terminó Sin embargo Voy a aprovechar Esta pieza Para enseñar algo Que recientemente aprendí No voy a decir Que yo lo inventé O algo así Pero lo vi de otro video Y me parece interesante Porque hacen uso De dos croquis O sea mejor dicho Reutilizan un mismo croquis Para dos operaciones Entonces Bueno Lo que vamos a hacer Es el moleteado Que es esta Esta especie De De superficie De textura Que se le da A A una perilla Para que no se resbale De las manos Entonces De igual forma Voy a hacer un croquis En este caso En el eje YZ Con una especie De rombo Voy a hacerlo Un poco más acá Esto Prácticamente Es cosmético Así que No es como que Tenga que ser Muy importante O algo así Pero bueno Si se quieren Ponerse un rombo Perfecto Pues Pueden tomarse el tiempo En este caso Lo voy a hacer así Solamente para demostrar Cómo se hace Y para que sepan Cuántos recursos Consume la máquina Por hacer este trabajo No entiendo por qué Entonces Bueno Ahí tenemos el croquis Lo hice un poco más arriba Porque vamos a hacer Un corte helicoidal Como una especie De tornillo Pero con bastante Separación Entonces Voy a escoger acá Esto Que me dice Cuántas vueltas Y a qué altura En este caso Sería una vuelta Voy a revertir Porque quiero que vaya Hacia abajo Así Y voy a colocarle Un espaciado Bastante grande Esto como les digo Es cosmético Se puede hacer De varias formas Supongo que si hay Una regla para esto No sea 45 grados O algo así Pero como repito En este caso Es cosmético Voy a dejarlo A 90 Creo que Si Más o menos 90 Y bueno Vamos a ver Cómo queda Ahí tenemos Esta Esta mosquita Y ahora Lo interesante Está acá Puedes seleccionar El mismo croquis Y volvemos a hacer Otra vez El corte de revolución Lo volvemos A cambiar acá Una vuelta Y acá Le ponemos 90 Si se dan cuenta Puede seguir La misma ruta Voy a cambiarlo acá Mira Sigue la misma ruta Pero vamos a cambiarlo De dirección Entonces en este caso Queda de esta forma ¿Y dónde está mi corte? Por alguna razón El corte no ha funcionado Voy a Voy a mover Este Este croquis Vamos a aprovechar Tal vez está Muy retirado Vamos a hacerlo Un poco más acá Ahí está marcando El corte Pero no sé Por qué No lo quiere hacer De esta forma Si lo hace Y lo hace mal Miren Si se dan cuenta Lo está haciendo mal Bueno Aparentemente Lo quiere intentar hacer Pero todavía no sale Bueno Este es un problema De free cut Así que Voy a continuar En algunos casos Lo hace bien En otros casos no Esto Bueno Vamos a Bueno Lo que sigue ahora Es que ya tenemos Es que ya tenemos Estas dos ranuras Y lo que vamos a hacer Es hacer una revolución De ambas Entonces seleccionamos La última operación Y vamos a comenzar Con una revolución Que ha destruido Todo el diseño Pero creo que se puede arreglar Todavía Vamos a colocar Un eje vertical Ahí está Y vamos a colocar Y vamos a colocar Que haga 20 veces esto No lo ha hecho 20 veces Voy a cancelarlo un momento Voy a seleccionar Las dos últimas operaciones Que es la que quiero Que se haga una revolución Voy a escoger El eje vertical Bueno Les voy a mostrar Cómo lo resolví Simplemente Se acuerdan Que les dije Que no había Que darle mucha importancia Esto Prácticamente es cosmético Así que No es como que Tenga que ser muy importante O algo así Pero bueno Si se quieren Ponerse un rombo perfecto Pues bueno Le di un poco De importancia O sea Coloqué un rombo Bueno Con sus caras perpendiculares Y todo esto Y de esa forma Bueno Y este eje Lo alineé con este Como para que quede Así en toda la mitad Y de esa forma Ya funcionó O sea No sé Si tenga algo que ver O Bueno No sé La verdad Pero Bueno Con eso ya se resolvió Y se pudo hacer El diseño Falta algo Falta Bueno Agregarle la textura Tenemos que Esta pieza está así Toda gris Toda fea Vamos a agregarle Una textura Para que se vea Un poquito más bonito Acá seleccionamos Todos los materiales Y aquí escogemos oro Vamos a cerrar Y si se dan cuenta Queda un poco más presentable Si queremos Cambiar la cara O sea Si queremos cambiar El color de esta parte Para que se vea Como está acá Simplemente Vamos a Seleccionar la cara Y aquí en la última operación Vamos a Establecer color O set color Y acá Bueno Vamos a seleccionar la cara Esta cara Se debe marcar acá Donde dice face En estos tres punticos Abrimos Y vamos a escoger un blanco No es necesario No es necesario que cambiemos Los demás colores Porque esos son temas ahí Que yo todavía no entiendo Pero si se dan cuenta Queda de esta forma O sea Se nota la diferencia Y ahí tenemos ya La perilla Que bueno Vamos a colocar ahora En el ensamblaje Voy a traer Esa pieza Voy a abrir aquí Perillas Y esta que era De 25 milímetros Que ya debe Estar aquí cargada Y bueno Aquí se colocó Pero se colocó Entre la pieza Entonces vamos a jalarla Vamos a rotarla Aquí a 90 grados Y bueno Vamos a tratar De colocarla Por ahora Así Porque no No le voy a colocar Relaciones Porque este es un trabajo Que está en proceso todavía Y las relaciones Acá se vuelven Un problema Pero Más o menos Así queda Así quedaría Esto Con su perillito Entonces Ahora si chicos Esto Es todo Más adelante Le voy a explicar Cómo hacer Este interruptor De acá Que también Utilice una técnica Interesante Y un suscriptor Me dio un dato También importante Para hacerlo Un poco más fácil Y bueno Falta el agujero De este LED Y bueno Esto está todavía En proceso Así que Eso ha sido todo chicos Muchas gracias Nos vemos Hasta la próxima